Es un momento complicado, pero es una gran oportunidad para comenzar a torcer una historia que hace poquito lo estuvo como protagonista con una racha muy buena también. Sí, por supuesto que después del partido del fin de semana pasado fue un golpe duro para nosotros, por todo lo que significa jugar un clásico y no poder ganarlo. Y bueno, ahora como es el fútbol hay que cambiar lo más rápido posible, dar vuelta de página y bueno, nos vamos a enfrentar con uno de los mejores equipos del país y bueno, la verdad que es un partido lindo también para jugar. ¿Pudiste ver Martín y Messera que jugás? No, no, todavía no confirmaron nada, están trabajando desde que asumieron, trabajando fuerte y seguramente estarán pensando en las posibilidades que tienen para armar el equipo. ¿Pudiste ver algo ayer de River? Jugó, guardó muchísimos jugadores, tuvo esa chance también de poder variar porque sabe que el lunes quiere venir con lo mejor que tiene. Sí, sí, bueno, siempre miramos fútbol y ayer, bueno, también como decís vos, por ahí formó con jugadores distintos a los que vienen jugando en el campeonato local, pero así todos son un equipo completo y todos los que juegan, juegan bien. Pero más allá de eso, nosotros estamos bien, estamos entrenando fuerte, confiado y con la expectativa de hacer un gran partido. Chirona, ¿cómo tomaron la salida de Gustavo Alfaro? Bueno, la verdad que no lo esperábamos, pero bueno, tomó la decisión de hacerlo y bueno, ahora lamentablemente, como decía al principio de la nota, el fútbol es rápido, vorágine y tenemos que levantarnos rápido, también asumir que ya no está y meterle todo con Mariano y Leandro que están al frente del equipo ahora. ¿Era una relación que por ahí no daba para mala del entrenador? No, no, era muy buena la relación y bueno, lamentablemente, como te dije recién, tomó la decisión de dar un paso al costado y bueno, ante eso nosotros no pudimos hacer nada. Chirona, había cosas de todos modos que no sé si les habían molestado, pero que ustedes como jugadores habían planteado después de repartir con San Lorenzo, algunas declaraciones. No, 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 ya lo dijimos en su momento, siempre el equipo tuvo diálogo y siempre se habló, no solamente ahora, desde que asumió y bueno, después ya sabemos cómo es esto, cuando se va un técnico y por ahí los resultados no son buenos, se empiezan a hablar un montón de cosas, pero nosotros estamos tranquilos, seguramente él también y lo más importante que bueno, todo el periodo que él trabajó lo hicimos de la mejor forma y haciendo lo mejor posible y no nos olvidemos que hace un mes el equipo era un equipazo y ahora por tres partidos negativos, cuatro que se perdieron, bueno, se cambiaron las opiniones. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol, sabemos cómo es esto, ustedes también lo saben y bueno, lamentablemente los resultados a veces mandan y él, Gustavo, en este sentido sintió que tenía que dar un paso al costado y lo hizo. La otra, hace un par de días se reunieron con Gabriel Pelegrino, hablando un poco del futuro, de lo que pasó, ¿te ves en el futuro? Digo, es un plantel donde deben conseguir todos los, continuar todos los referentes, ¿hay lugar para todos, hay lugar para algunos? No, me veo, ahora me veo jugando o no el lunes con posibilidades, las órdenes del nuevo técnico y jugar estos seis partidos de la mejor forma. ¿Y después de junio? Tanto para mí o tanto para todos los jugadores porque nos jugamos muchas cosas. ¿Y después de junio? Después de junio veremos, falta, todavía falta para eso. ¿Es un momento para los grandes o es un momento también para los chicos? No, todos, todos tenemos que dar la cara y bueno, y jugar estos tipos de partidos que son lindos. La verdad, como hablábamos al principio, jugamos contra uno de los mejores equipos del país y qué más lindo que jugar este tipo de partidos. Y en ese sentido, ganar puede potenciar para Ría, pero también este tipo de partidos puede hacer mucho daño. ¿Están preparados para eso también? Todos los partidos son importantes y bueno, vamos a jugar un partido de fútbol donde tenemos la necesidad de volver a recuperarnos y hacer lo mejor posible porque nosotros estamos peleando cosas en la tabla y bueno, por eso es importante.